Con nuestra nueva tienda de techo y las pilas cargadas. Vamos a ver qué estás haciendo, Georgina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Lo voy a cerrar. ¡Oh, estás haciendo fajitas! ¡Por Dios! Entramos a un país situado en el extremo suroeste de Europa. Un destino lleno de historia, paisajes impresionantes y una cultura vibrante. Mirar, 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 mirar. Bueno, bueno, bueno. Esta es una de las cosas más maravillosas que hay de Portugal, que en todas partes hay pastelitos de olén. Todo lo que cualquier viajero desearía encontrar en un lugar como este. Pero desafortunadamente, nuestro destino se vería marcado por ciertas dificultades con nuestro camper. Estamos buscando una sola autocaravana. Mirar. Y con una inesperada policía abusiva en el sur del Algarve. Si no pagas la multa, que se quedan ellos con los papeles así de fácil, tienes que pagar sí o sí los 120 euros. Sin darnos tregua para poder disfrutarlo como imaginábamos, Portugal, Tierra de Encantos, damos la bienvenida a este nuevo vídeo. Dejando el sur de España a orillas del Atlántico, conducimos hacia el sur de Portugal con la misión de llegar a las espectaculares puestas de sol del Algarve. Entramos con los mejores ánimos, abriendo la primera noche la tienda de techo en un parking solitario, cerca de una zona residencial, siguiendo nuestra ley del madrugador, abrir la tienda tarde y cerrarla antes de que amanezca. No sé si se me ve algo, creo que no, acabamos de llegar, ya es de noche, es una hora menos aquí en Portugal, otra vez volvemos a las mismas horas que la hora canaria y este es el mejor lugar que hemos encontrado ahora. A ver si se ve. No se ve muy bien. ¿Veis? Hay una lucecita, aquí hay unos arbustos y ahí está congorocho, tapadito. Bueno, esto es un paso, pero la calle de ahí al fondo es cortada, con lo cual solamente suben y bajan coches de una urbanización que hay por ahí, entonces pues es un sitio medianamente tranquilo y a congorocho pues no parece que se le vea demasiado ahí. Seguramente dormamos aquí, este es una de las primeras noches que pasamos aquí en Portugal, pues la primera noche es normal, porque los sitios donde entras cerca de la frontera suelen ser un poco feos, o esa es mi perspectiva, entonces hemos intentado ir un poco más adelante, pero nada, habremos recorrido como, no sé, 20 kilómetros, una cosa así. Acabamos de abrir la tienda, son las diez y media y vamos a dormir y mañana prontito a las siete estamos arriba para desmontar la tienda, dormir y seguir. Aquella noche dormimos bien, sin contratiempos, y desde allí continuamos la ruta. Vamos a ver cómo funcionan las gasolineras aquí en Portugal. Para mí es la primera vez que voy a echar gasolina aquí en Portugal, así que voy a ver qué es lo que es. Vale, yo no sé si tengo que colocar primero, como lo hacemos en España tranquilamente, mi gasolina y después pagar, o voy dentro, que voy a preguntar qué es lo más lógico. O me copio de lo que está haciendo el del lado, ¿qué está haciendo el del lado? Echar gasolina. Echar gasolina, pues ven, ya está. Se retire, hola, hola, buenos días. Primero es un pozo y después pago, pago y después pago. Ah, entonces está, yo ya vi fregada. Bueno, ahí esplanándose con el portugués, como se le da también, mitad brasileña, mitad española, mitad canaria, mitad venezolana. Bueno, lo de venezolana es complejo, ¿no? Eso sí. Vamos a echar gasolina, aquí es donde la gasolina la vamos a pagar más cara, ¿vale? Pero necesitamos abastecer un poquito con gorocho, así que le voy a echar 20 eurillos. Un poquito, menos, 15. Sí, bueno, 15. Ahí está, litros, sí, 15 eurillos, pero aquí está muy cara. Estáis viendo, ¿no? Sí. 15 euros, 8 litros y el precio. Listo. Ahora voy a pagar. Pues se supone que en Portugal la gasolina es un poquito más barata, ¿no? Se supone, pero por lo visto va a ser que no. Entonces quizás como las cosas cambian mucho, ahora en Portugal seguro los salarios son más altos que en España. Eso seguro. Entonces, pues de repente, pues, por eso la gasolina está más cara. La comida sí he visto que está más barata, ¿vale? Pues desde Andalucía la comida está más barata. Now, now. Ahora voy a pagar, ¿vale? Bueno, en marcha. Estamos simplemente disfrutando de las carreteras de Portugal. Ya nos hemos abastecido de gasolina, ahora nos vamos a abastecer de comida. La comida aquí creemos que es un poquito más barata. Vamos a comprobarlo y vamos a continuar. Acabamos de entrar al primer supermercado aquí en Portugal y estábamos comparando un poco los precios, ¿no? A ver si de repente era más económico, que sabíamos que iba a ser un poco más económico el tema de los precios. Todo lo que ven en el carrito he pagado 19,72 por todo esto. Casi todos ecológicos. Hay espárragos, hay pimientos. Hay cuatro hamburguesas de pavo, que son para atrello y para mago. Hay huevitos ecológicos, brócoli, tofu, frutas, mermelada, habichuelas, pimiento, tosada, agua. O sea que está muchísimo más barato que en España, me estás diciendo. Depende de la zona. Y el de hoy no es que sea caro, pero es verdad que no es tan barato comparado con Andalucía. Andalucía es mucho más barato. Pero bueno, para nosotras está hoy súper bien. Ahora voy a arreglar la compra. Se preguntarán, ¿dónde metemos luego todo eso dentro del coche? Que eso no va dentro del coche, a menos que sea un momento de emergencia y no puede abrir el baúl. Entonces toda la comida va aquí organizada. ¿Qué hacemos? Cuando compramos, lo vamos medio organizando y después ya cuando paramos en un lugar, yo saco todo del baúl y organizo bien toda la comida. Ya no llevamos normalmente casi tantas cosas de comida como antes. ¿Por qué? Porque en cada lado tienes un supermercado y no hace falta. Así que nada. Mira, el baúl ahora está así. Entonces no está arreglado, pero ya después lo arreglaré. Queríamos comenzar subiendo desde el sur hasta el norte por el interior, pero algo nos decía que fuéramos un poco más pegadas a la costa. Haciendo un desvío hacia el Parque Natural del Sudoeste Alejentano y Costa Vicentina, con impresionantes paisajes de dunas, acantilados, playas y una rica biodiversidad. Impresionante, se nota que la playa es bastante larga y además la marea es de las que andas y andas. Lo que pasa es que el mar de Portugal es muy fuerte. Las olas son fuertes, así que hay que tener cuidado con las corrientes. Mira a Treju, mira a Treju. Mírale. Ya está cogiendo olas el tío, mucho. Qué barbaridad. Nos hemos dado el primer baño de aguas portuguesas aquí en el Atlántico. Qué fría estaba, por Dios. Chicos, por favor, no pueden estar tan obsesionados con el palo. Bueno, pues esta es nuestra especie de rutina de juego de todas las mañanas. Y cómo se lo pasan de bien en esta playa. Están completamente felices, completamente alegres, sintiéndose parte del viaje en cada lugar diferente, donde pueden absorber cada olor, juego, amigos que van a hacer por el camino. Maui, oye, está contento. Ladra. Maui ladra porque es un perro feliz. El perro vejero no deja escapar una. En cambio Maui va un poco más a su ritmo, más despacio. Y ahí trae otra vez el palo. A ver, déjame el palito, mi amor. El palito. Vamos a ver el palito. Déjame el palito. Estamos muy cansadas, así que una hora, entonces. Que tengáis una noche también súper bonita. Good night. Lo que no imaginábamos es que en aquel plácido lugar pondríamos fin a nuestra visita deseada a Portugal. Estamos en un apartamento, en un área natural, en un parking de tierra. Son las 11 de la noche, hora de Portugal, y nos acaba de parar la policía con golpetazos a todas las furgonetas y a todo el mundo, a despertar a todo el mundo para multarnos. Una multa de 120 euros a cada uno. 120 euros a todos los que estamos aquí aparcados en un parking normal y corriente que lleva aparcando a la gente aquí desde temprano y a cualquier hora. Y no es la primera vez, lógicamente, es un parking. Toda la documentación nos la han quitado. El carnet de conducir de Paula, DNI, los papeles del coche. Si no pagas la multa, se quedan ellos con los papeles así de fácil, pues no te dan opción. Tienes que pagar sí o sí los 120 euros. Y estamos en el Algarve, ¿vale? Para que lo sepáis, en el Algarve. Estamos en zona muy turística, así que nosotras, por supuesto, vamos a salir del Algarve porque, lógicamente, pues tampoco vamos a poder dormir. Nos van a echar a todos de esta zona. Bueno, literal, hemos dormido así, sentadas, medio sentadas, porque no quisimos ni montar el coche ni nada. Los perritos también hemos, los cuatro dentro. Menos mal que ha hecho muchísimo frío anoche. Bueno, menos mal no. Tengo los pies congelados. Sí. Pues nada, muy desagradable. Muy desagradable el haber salido tan tarde de esa forma. Sobre todo para nosotras, que nos cuesta más montar el coche. Tuvimos que, bueno, meterle el turbo. A nosotras llegaron bien, ¿vale? Lo primero que hicieron fue pedirnos los papeles del coche, la documentación. La documentación de las dos. Y una vez que tenían la documentación en la mano, después que la tenían, ya les cambió la cara y todo. Vi la boleta, claro, la vi ya cuando estábamos aquí. Y pues no es así, porque nosotros estábamos en un aparcamiento y toda la zona protegida es una parte que está hacia la parte de dentro, donde nosotras no nos metimos. Así que, bueno, como hemos dormido hoy aquí, en mitad de la calle, en un parque, imagino que la de delante también está ahí durmiendo. Ya está, ahí está, otra camper. Nos vamos movilizando ya. Hemos dormido, por lo menos hemos recuperado fuerzas, no muy cómodamente, lógica, pero nos vamos ya. Esa es la primera experiencia así un poco amarga. Vamos a decir que ha sido una experiencia un poco amarga porque, como dice Paula, son las formas. Estamos dejando el algarve justamente ahora. Vamos a intentar suavizarnos. Lo peor del caso es que normalmente solemos quedarnos en áreas un poco más solitarias. Y siempre. Y bueno, donde estábamos tampoco es que estaba, bueno, estaba transitado por el día, pero luego por la noche me inviten, no había nadie. Vamos a mostrarles un poquito, está lloviendo, hace frío. Esta es la parte fría. Aquí es donde la gasolina está más, más, más cara, más cara. Ahí viene Paula. La gasolina está a 1,84, casi 1,90, 1,9. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Las luces que te decía que estaban encendiendo. Ah, bien. Es donde normalmente estamos pagando la gasolina más cara, ¿vale? Con Gorocho le acabamos de meter 24 litros, fueron 44 euros. Nosotros no llevamos un control de los gastos de la gasolina porque a medida que se acaba, pues lo vas llenando. Bueno, no lo llenamos entero siempre. ¿Se ve que tiene gasolina? Uy, sí, ahora sí. Sorprendentemente, hemos encontrado un parking, bueno, después de toda esta odisea, locura y todo este mal trago, hemos llegado a un lugar que hace 15 años aproximadamente, y llegué aquí por primera vez, pero fue con una furgoneta diferente. También fue con una Volkswagen, con la Westfalia, y bueno, yo me hice un viaje con unos amigos, pues acabamos aquí. En este parking, ahí hay un castillo y ahí hay un mercado donde compré unas sardinitas y nos pusimos aquí a hacer la comida. Ha cambiado bastante, ¿en qué? Hay mucha gente, hay mucha más gente, mucho más turistas, pero bueno, hace, claro, 15 años, imagínate, la población ha aumentado y el turismo también. Me hace mucha ilusión haber terminado aquí porque me ha dado un chute de alegría, de energía y de continuar por este país portugués, que a lo mejor no hace falta que nos vayamos tan rápidamente porque la energía de ahí, uff. El tema es que es Faro, cuando Faro, bueno, ahí estamos haciendo fotos. ¿Puedes hablar con él? Sí, 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 sí. ¡Ah, también usted! ¡Maui! ¡Mira el amiguito! ¡No, no, no, no! ¡Besitos, besitos, besitos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hala! 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 La familia, una familia franca, y they were morir con cinco, en los tópicos de 2 metros de 2 metros por 2 metros. ¡Oh, wow! ¡Hala! Pero hay muchas personas que ven a tu el co2 en tu plan... ¡Ah, sí! ¡Hala! ¡Hala! Como esta! Como esto, ¿no? Pero a veces tú vas o cocinar y tú quieres estar solo y nunca estar solo. Sí, sí. ¿Has ido a Morroco? Sí, sí. Oh, ok. Ok, ok. Ah, ¿por qué, por qué? Pero hay muchas personas que llegan. No es posible estar en tu propio. Todos dicen que es bueno. Pero incluso si vas donde no hay gente, Siempre, incluso en el deserto. Y siguen con tu auto y quieren vender. ¡Sale algo! ¡Gracias mucho! Sí, sí, sí. Voy a subir. Puedes tomar mi número. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. Gracias. 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 I met this charming family on the way and they have amazing trip in this car with two dogs. Para ser honestas, entramos a Portugal con tiempo limitado y entre tantas cosas se nos estaba agotando. Por lo que decidimos poner marcha para regresar a España por una parte que nunca antes habíamos recorrido junto con Gorocho. Pero antes de comenzar con un nuevo horizonte, decidíamos darnos un respiro en un lugar donde nos encontramos con la paz y tranquilidad que tanto anhelábamos desde que llegamos a Cádiz. Música Bienvenidos a la cocina vegana porque hoy toca pura comida vegana, ¿vale? Estoy haciendo unas hamburguesas espectaculares y ¿qué pasa? Que nos hemos quedado sin el pienso que comen Atrello y Magui y me toca cocinarles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hoy comen, estos son vegetales, esto que ves aquí. Esta comida es de Atrello y Magui. Les estoy preparando también un arroz. ¡Guau! Pues sí comen mejor que nosotras. Qué va. Bueno, sí comen muy bien. Verduritas para ellos con arrocito que van a comer hoy. A ver, levanta ahí. Esa es su comida. Levanta ahí. Arrocito que también tiene budías. Y me quemo, me quemo. Uy. Me quemo que lo cogí sin nada. Para nosotras lo que he hecho es que he puesto a hervir unas batatas. Unas batatas. Batata. Batata 12. No sé. Unas batatas he puesto a hervir. Y luego hice un sofrito con cebolla, con puerros, con pimientos y ajo. ¿Vale? Este sofrito de leche de orégano, perejil, sal y pimienta. Esto está aquí. ¿Eso es el sofrito? Sí. No. Este ya es la batata con el sofrito junto. ¿Esto es para... ¿Para qué es? Para hacer las hamburguesas. ¡Guau! ¿Vas a hacer hamburguesas veganas? Hamburguesas veganas de batata. Entonces hice todo el sofrito aparte, puse a hervir la batata, la escurrí, la hice puré y una vez que el sofrito estaba en su punto perfectamente, los unté todo. Por favor. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, como normalmente no he hecho todavía la prueba de hamburguesas en camper, ha sido mi primera prueba hoy y ha salido perfecto. ¿Qué hago? Cojo el pan rallado sin gluten porque Paula no puede comer gluten. Que si puedo tomar gluten, lo que pasa es que lo disminuyo, que morro. Bueno, ella... No puede tomar leche, no puede tomar gluten, no puede tomar nada. Que siempre que sí lo toco. Esto se vale. ¿Qué hago? Cojo... Mira, un poquito de pan rallado en el papel albal, papel aluminio de toda la vida, que aquí se dice papel albal. Hecho otro poquito de pan rallado por encima. Pan ralladito por allí para que se endurezca, ¿no? Exacto. Le doy un poquito para allá y hago esto. A ver. ¿Una bolita? O sea, la plaza es como... Como una hamburguesa, ¿vale? Vale. Pero bueno, queda con la forma que tú le vayas dando, que le des. Vale. Lo abres. Sí. Ahí está. Le pones otro poquito de pan rallado. Vale. ¿Dentro de la mesa, no fuera? Aquí, sí, sí. Bueno, no importa. A mí me gusta cocinar así, ¿vale? Vale. Y por el otro lado, pues muy fácil. Otro poquito más. Y ahora ya está listo para que muevas el platito y hagas esto. Uno por un lado. ¡Hala! Claro, tiene que estar duro, ¿no? Normalmente este va a estar blandito, ¿vale? Y le tienes que dar forma de hamburguesa, como esa que veo ahí. Y vas haciendo... Ajá, vale. O sea, que vas haciendo una y otra vez hasta que va cogiendo forma y dureza. No, no. Una y otra vez no. Ah, vale. Lo siento, amor. Una y otra vez no. Mira, ya ha cogido la forma. Con dos veces y aparte es la primera vez, pero bueno, a mí... Mira, ya está. Las primeras veces siempre salen de lujo. ¡Hala! Es la primera vez. ¡Qué redondita! ¡Qué mágico! Lo que no vamos a saber es cómo va a saber esto después. Maravilloso, da igual. Este es el procedimiento. Porque el tema es que los vecinos se han puesto a hacer hamburguesas. Y me ha venido un olorcillo ahí a esto y se nos ha antojado hacer hamburguesas. Y como no teníamos carne, porque nosotros no comemos carne prácticamente. A lo mejor una vez al año o dos. Nos ha antojado y se ha puesto a hacer por primera vez hamburguesas inventadas veganas. No, por primera vez no, ya he hecho. No, pero estas son nuevas. Estas son nuevas, eso sí. Estas y aparte es un experimento, así que vamos a ver el experimento cómo queda. Pues de momento se viene muy buena pinta. Mira qué hamburguesitas más redonditas se ven ahí, qué guay. Vamos a cocinar hoy tranquilitas. Ahí está la tienda de techa. Y tenemos la cocinera mágica con orocho imparable y nuestros perritos... Quería decir, desde que llegamos en estado sueltos los perros, ¿vale? Porque también tienes que ver que mientras más vamos subiendo, el tema con los perros va cambiando, ¿vale? Es diferente. Han estado sueltos desde que llegamos ayer. Han estado jugando porque hay otra perrita que es de aquí del camping, es una cachorrita, pero bueno, es enorme. ¿Y qué pasa? Que esta mañana jugando con Atreyu, Atreyu le mordió el labiecito y pues nada. Le han pedido que esté atado. Ha pedido que atemos a los perros. Es que de todas formas en esta finca privada salía en el anuncio que tenían que estar los perros atados. Hombre, es normal porque hay animales, hay burros, hay vacas, hay caballos, es normal que hay gallinas. Hay de todo. Entonces cada perro viene de un lado y de otro y nunca se sabe, pero bueno, nuestros perros ya son súper buenos. Mira, ahí está Mau y qué cosa más bonita. Esa es la cosa más bonita. Esa es la cosa más bonita. Esa es la cosa más bonita. Y ahí está Atreyu. La aventura sigue, el camino continúa y sabemos muy bien que lo que nos espera es totalmente desconocido. ¿Qué te parece? Me parece magnífico. ¿Preparadas ya? A ver qué nos depara, porque como dice mi madre, después de lo malo, tienen que venir puras cosas buenas. Venga, vamos para allá, con buen ritmo, buena cara. En los malos petardillos, cuando está todo ahogado, vámonos. Cada vez que nos vamos del lugar, siempre chequeo si se queda algo, lógicamente o si hay algo por debajo del Congo. Y aquí mira, un zapato de Paula. Me parto. Allá va Conguito. ¿Has puesto el GPS? Sí, nos vamos hacia Ébola. Ahhhhh. La 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 la. La la la. Ooooh. Esa es una de las gasolineras más baratitas que hemos encontrado. las otras formas para ti esta es la que está más barata de portugal las cosas si de momento se va a ver que ir adentro y decir que tengo sí vamos a aprovechar y vamos a llenar el tan bueno no todo no entero no no entero nunca lo llenamos esto es automático cosa que en españa yo no lo había nunca visto pero bueno que sí que tiene que haber pero mola porque tú pones ahí marcas aquí aquí marcas lo que quieres la presión que quieres la queremos en 2 con 9 vale si segura no no 2 con 8 al de 2 con 8 y ahora vamos aquí aunque realmente estas son dos kilos y medio bueno y ponemos a hojita o pone ya vemos ahora está como uno imagínate ahora está poniendo no tengo que ponerlo aquí para que se vea ahora está saliendo aire de la rueda del banco esto para automáticamente hasta que llegue a 2 con 9 cuando llegados con 9 te dice en y se acabó y gratuita o pagaste es gratuita es verdad un dato importante que es gratuita no todos los sitios hay este tipo de servicios gratuitos pero bueno donde pagamos en francia a ver en españa también es de pago y ahora vamos con la última rueda que ya te digo que como esto es automático pues genial que no hace falta ni que pongas tú ni que vamos que es una maravilla mira a esta está en 2 con 1 imagínate que es fuerte desde aquí se ve espera que le pongo el zoom ahora está 2 2 con 6 ya está listo y una vez que le marca en lo que llega a la capacidad ya ella sola salta esto me encanta recuperadas las fuerzas la nueva dirección marcaba extremadura nos encontrábamos a 400 kilómetros con frontera de españa podíamos haber entrado ese mismo día pero decidimos tomarlo con calma y de camino buscar un lugar tranquilo para pasar la noche aunque aquel lugar tranquilo por equivocación de paula nos sorprendía con la primera ruta al más estilo 4x4 vamos a ver cómo con gorocho se porta es en mi primera mi primera travesía 4x4 sube sube pero eso lo contamos en el próximo episodio gracias por acompañarnos y los esperamos a todos en los comentarios hasta la próxima semana